hola cracks cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy le voy a dar a conocer una noticia que acaba de salir en forne en cual es mucho más rápido está un poquito consciente por situaciones personales que ya les he comentado en los vídeos también en las redes sociales desde muy atento a la pestaña comodidad que siempre cuando hay una noticia urgente pues les doy a conocer por ese medio recuerden suscribirse compartir el vídeo si gustan utilizar mi código de creador le agradecería un montón en cual eso me ayuda a seguir creando contenido gracias a ángel uso porque siempre estar apoyando me utilizando el código de estar activo en el canal gracias amigos por apoyarme siempre con ese apoyo recuerda que pueden ustedes utilizar el código y enviarme o etiquetarme en mis redes sociales también recuerden chicos que ya le estaré subiendo un vídeo de avisando cómo obtener este pico o tal vez ustedes ya saben cómo pueden conseguir este pico con algo que anunció epi y algunas cosas más que se está mencionando entonces voy a dar a conocer lo que tenemos hoy me acaban de anunciar que en noviembre 17 va a salir este pack en cual contamos con la skin de joker y también de hermidas que está mejorada en cual vemos en el fondo de la imagen que podemos ver nosotros de este pack como ustedes sabemos en la tienda actualmente tenemos el pack de bagman en cual actualmente están los dispositivos móviles también ya en próximas horas estarán todas las plataformas también tenemos lo que es la skin de cat en cual también tenemos algún otro pack como de harley queen también tenemos eso en actualmente disponibles en la tienda este lote de que de lo que tenemos el joker puede estará disponible el 17 de noviembre entonces ahí lo podremos obtener en cual nos van a estar dando como es la skin o el traje de joker asesorio mochileros de motín de risas el pico de chiste el pico del joker el gesto que elige una carta como podemos ver esto es lo que nos van a estar dando en este pack como también recuerden las skins que se ve al fondo como la de midas en cual se aproxima que este pack va a tener un costo entre de alrededor de unos 30 en dólares en cual lo vamos a poder obtener este lote de la última risa que llegará 17 de noviembre como le decía y pues ya estará disponible en todas las plataformas para que ustedes puedan obtener este pack entonces esto debe ser una noticia que acaba de salir hace muy poquito en el momento que estoy grabando este vídeo y también en cual tenemos algunas pistas que van a estar saliendo otras nuevas skins como también el traje que les decía que viene es el rey de midas también tenemos otra skin que podemos ver en el fondo en cual pueden ver con los detalles que tiene el lote que tenemos ahí este también para que incluye lo que son mil pavos en cual estarán en todas las plataformas disponibles en el lanzamiento cuando ya éste se disponible cada uno en cada una de las plataformas con pc también lo que es playstation xbox y demás también estarán en las siguientes generaciones de playstation 5 y xbox one y series x entonces los jugadores de pc y móviles dice que también tendrán pronto este lote de la última risa de forma entonces ustedes como lo pueden ver ahí eso sería que nosotros vamos a tener este pack recuerden chicos que ya estaré subiendo más vídeos y los vídeos de la tienda nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye